Gracias, gracias, Gondito. A veces viene el mellapeas. Es de mi zapatía que me prometió. Ya me han dejado un poco borracho y loco de mi corazón. Estoy sufriendo por él. Y ha detrasado todo mi querer. Se ha volvido al de mí mi corazón. No tengo amor. Y ha detrasado todo mi querer. Y se ha volvido al de mí mi corazón. No tengo amor. Y se ha volvido al de mí mi corazón. No tengo amor. 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 Los problemas Es un mundo nuevo, lleno de amor Con esos sueños, ponelo triste Quiero yo solo sentir mi dolor Quiero decir que mi cariño Se ha llevado mi corazón Suelto, suelto, ponelo, ponelo Con esos sueños, suelto, ponelo, ponelo Y ahora, Javi es eterno en este mundo Ríe, baila, goza, toma, brita Junada, ahí Junada Café de Perales Y como dice Javi es eterno en este mundo Dime en el propio corazón Que la gracia necesita Por la verdad y el amor Todos los cabajos sanos Dime quién te llevas tú Si todo el día y el día Se la tumba Y decimos Cuando ustedes te dejando Con el último año de este mundo No me llores No me llores Que nadie se terminó No me vuelve un sueño profundo No miras Lloraras Mientras te ames con presa, perdés No me llores Si lloras Cuando llores No me vuelvas a ser ¡Buenas Cholocopi, Cholocopi, Pocahito! ¡A las llores, Diana, Marta, la gente, Santanita! En donde te echen mi vida, siento lo que no tendrías No de ti ya no me veré y mi marco no he podido Toma este dolor, está mi arena Yo no veo en tu gran relación Y hoy no he salido de mi lado Los matos por favor no los da Que por ella no quiero mi vida Por favor, por favor, por favor Que por ella no quiero mi vida Que por favor, por ella no quiero mi vida Ahí está el Miss Kumpa número uno